Si tu madre quiere a un rey, la mara tiene cuatro, rey de oro, rey de comar, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arremiento, de verte querido tanto. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro.